Es que lo acompañan. Preside este evento, 200 años del Archivo General de la Nación, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan, la esposa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Beatriz Gutiérrez Müller. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. El Director General del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz Abreu. Asimismo, damos la bienvenida al personal del Archivo General de la Nación, así como a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. favor de tomar asiento. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Maestro Martí Batres Guadarrama. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Licenciada Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación. Doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu. Dos años después de que se declaró la Independencia Nacional y justo en el momento inmediato siguiente a la caída del Imperio de Iturbide, se aprueba la creación del Archivo General y Público de la Nación. Aquel momento formaba parte de la primera gran transformación de nuestra patria. Se estaban creando las bases jurídicas y políticas del nuevo Estado independiente. El nombre del nuevo archivo no era casual. Los papeles no eran de una institución u otra, sino del nuevo Estado. Por eso se llama Archivo General. Los documentos no eran propiedad de un rey o un emperador, ni siquiera de un gobierno, sino de todos los mexicanos. Por eso se llamó Archivo Público. Durante la Guerra de Intervención Francesa, este Archivo de la Nación anduvo peregrinando junto con el presidente Benito Juárez. De ese tamaño era su importancia. Los documentos del Archivo no sólo conformaron la base jurídica para la actuación del Gobierno, sino también para el ejercicio de los derechos de las y los mexicanos. Así lo demuestra la historia de los pueblos, cuyos documentos se resguardan en los fondos de este Archivo. Pondremos un ejemplo emblemático. En su obra Raíz y Razón de Zapata, el profesor Jesús Sotelo Inclán refiere que un primo del general Emiliano Zapata, Francisco Chico Franco, le contó que en una ocasión, en medio de los combates, acudieron unos revolucionarios del Estado de Michoacán a conferenciar con el Caudillo del Sur para cerciorarse de su sinceridad y de sus intereses revolucionarios. El general mandó llamar a Chico Franco, ordenándole llevar ante él el tesoro. Chico se fue y después de un rato, regresó con una caja de latón y la entregó a su jefe. Este la abrió y le mostró a los michoacanos la razón de su lucha. Los documentos que durante siglos habían generado los representantes del pueblo de Anenecuilco para defender sus derechos ante el implacable avance de las haciendas. Siglos de conciencia colectiva, de esfuerzo constante por construir derechos mediante la defensa de las tierras y aguas, por alcanzar la justicia, estaban representados en esos documentos que eran traslados, o sea, copias de los originales que se resguardaban en los acervos de las instituciones. Los documentos son, tal como puede observarse, materialización de largas luchas del pueblo. Los documentos resguardados aquí, aquí, donde estuvieron presos Eberto Castillo, José Revueltas, David Alfaro Siqueiros, dan cuenta también de las traiciones del régimen político que en las últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI, reprimió ferozmente las luchas del pueblo, permitió acumular inmensas fortunas al amparo del poder y privatizó los bienes de la Nación. La obra social, progresista, libertaria de la Cuarta Transformación también quedará como memoria viva en este archivo general de la Nación. Quiero terminar recordando lo que decía el maestro Arnaldo Córdoba, La historia es ante todo memoria del pasado en el presente, es una recreación colectiva, incluso cuando se la convierte en ciencia, es decir, en explicación, en respuesta a los porqué del presente y en la afirmación demostrable o sujeta a demostración. Es, sobre todo, el hogar de la conciencia de un pueblo. Muchas gracias al Archivo General de la Nación por resguardar durante 200 años nuestra memoria histórica y felicidades a todo su personal. Muchas gracias. Solicitamos la palabra al Director General del Archivo General de la Nación, Doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu. Buenos días a todos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, Licenciado Martí Batriz Cuadrada Rama, Licenciada Luisa María Alcalde, bienvenidos todos, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, amigas y amigos. Sean bienvenidos a este Palacio del Saber Universal que resguarda la memoria con documentos de más de cinco siglos. Hace 40 años llegué a este archivo motivado por dos proyectos de investigaciones. cuando estudiaba la carrera de Historia y para hacer mi tesis de licenciatura y el proyecto de localizar y microfilmar documentos, todos los documentos existentes en el Archivo General de la Nación sobre la historia de Tabasco desde el siglo XVI hasta el XX. Tarea en la que volqué todos mis esfuerzos y tiempo que concluí satisfactoriamente. Desde entonces, comprendí que un archivo es un oasis, es un centro de conocimiento, que es la música que evita la soledad de un historiador. También entendí, perdón, que es la materia prima para de la historia. Estaba en los archivos, por ende, como la ceiba de mi pueblo. Me enraicé aquí y aquí estaré hasta mi último aliento. Perdón, estoy muy nervioso. Durante muchos años he sido testigo de lo que se ha hecho en este archivo y de lo que se ha dejado de hacer. Y es precisamente gracias a esta experiencia que al inicio de esta administración nos enfocamos en las tareas sustantivas abandonadas durante décadas. de manera urgente hicimos un diagnóstico en 2019, fino y profundo, para saber las condiciones reales en que se encontraba el AGN, para poder emprender proyectos de corto, mediano y largo plazo. El resultado nos dio la razón. Cero proyectos de conservación, 60% del acervo total de este archivo no estaba descrito, el 20% descrito era homogéneo y el otro 20% era completamente irregular. Respecto a la digitalización, la encontramos prácticamente en ceros. Además, heredamos 4 mil 977 solicitudes de bajas documentales de rezago de la Administración Pública Federal. Ante este panorama, la estrategia a seguir fue simple y sencilla. Nos pusimos a trabajar. Miren ustedes las paradojas que tiene la vida. La penitenciaría dejó de funcionar en 1975 y se convirtió en archivo un día como hoy de 1982. Desde entonces, pareciera que los documentos depositados alrededor de este panóptico en el que nos encontramos hoy en las siete crujías que pueden ver a su alrededor ahora galerías y en las ochocientas ochenta y seis celdas ahora servos, los documentos fueron encerrados, igual que un día los reos. Unos salían a ver la luz, otros quedaban presos en el tiempo y en el espacio en lo que fue la antigua cárcel de Lecumberri. Es decir, salieron los presos, entraron los documentos y corrieron la misma suerte. Durante treinta y seis años, estuvieron olvidados, no tomados en cuenta, sin ser ordenados y clasificados, sin instrumentos de consulta, sin ser descritos, sin obtener su libertad para gozo de infinidad de investigadores, como si hubieran cometido algún delito. Estaban en la oscuridad total dentro de un palacio negro. Pareciera que las autoridades no deseaban que el pueblo de México y del mundo conociera la rica y abundante historia que guardan. Si me lo permite, señor presidente, voy a referirme a aquella reunión de trabajo que tuvimos cuando le presenté el diagnóstico. Dos horas de reflexión, análisis y compromisos. Recuerdo perfectamente su cara de asombro, de tristeza y de coraje, al mismo tiempo que de esperanza y fortaleza de que juntos con trabajo y disciplina constante levantaríamos a este elefante reumático al que yo llamé desde entonces la memoria encarcelada. Así le titulé a este discurso la memoria de México encarcelada y liberada. usted me preguntó ¿qué necesitas? Y respondí manos, muchas manos y recursos para preservar, describir y digitalizar la memoria de México, entre otras tareas urgentes. De hecho, Blanco Maña, junto al diagnóstico yo llevaba la tarea completa. A un lado del horror, la ilusión y la estrategia para salir adelante. El compromiso quedó sellado. Recursos fiscales y extraordinarios del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Todo para liberar, para poner en libertad la memoria de México y entregarla al pueblo de México. Desde entonces, gracias a la generosidad de usted y de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, hemos avanzado mucho porque hemos trabajado de forma intensa. El Archivo General de la Nación es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica y de gestión. Se concibe como la entidad especializada en materia de archivos a nivel nacional y órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal. Entre sus nobles labores se encuentra la de presidir el Consejo Nacional de Archivos, órgano rector de la archivística de este país. El AGN acompaña y promueve el desarrollo archivístico nacional, resguarda y conserva el acervo histórico más importante de América Latina con 54 kilómetros lineales de documentación. También preside el Consejo Honorario para la Memoria Histórica de México, que inspira a ser la instancia garante del derecho a la memoria de la Nación. Para garantizar el cumplimiento de su función pública, el Archivo General de Nación cuenta con un órgano de gobierno integrado por las Secretarías de Gobernación, Función Pública, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Cultura y Relaciones Exteriores, así como por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. También cuenta con un órgano interno de control y un comisario público, quienes se encargan de vigilar las actividades administrativas de esta institución. Ante el estado de precariedad encontrado en el diagnóstico realizado en 2019, la estrategia a seguir fue la siguiente, convertir lo negativo en positivo. Pero para ello emprendimos e implementamos un plan de emergencia consistente, aunque parezca mentira, en trabajar en las tareas sustantivas de un archivo, crear instrumentos normativos para realizar de manera adecuada los procesos técnicos como son, entre otros, conservar, describir y digitalizar el acervo. En estos cinco años se cambió completamente la estructura del archivo. Se le dio sentido a cada dirección, subdirección y jefatura con el nombre que le corresponde de acuerdo a la Ley General de Archivos y al Estatuto Orgánico. De esta manera, todo hoy está en su lugar. Por ello, haré una breve descripción de los alcances de cada una de las direcciones. La Dirección de Preservación del Patrimonio Documental tiene como objetivo implementar mejores prácticas en la preservación del patrimonio documental de la Nación, elaborar normativa e incorporar metodologías para la conservación, clasificación y catalogación de los documentos históricos bajo su custodia. Con el afán de conocer a ciencia cierta el volumen total del acervo, se ha logrado identificar un total de 306.209 cajas y en esta Administración hemos creado un inventario topográfico de 50.886 cajas y volúmenes, aunque aún hay mucho por identificar, el avance es significativo. esta dirección lleva a cabo importantes acciones de conservación preventiva y estabilización. Entre estas acciones destacan la elaboración de 40 diagnósticos generales de conservación, limpieza profunda y desinfección de 2.729.000 fojas, la estabilización de 41.135 documentos textuales y gráficos, la encuadernación de 219 volúmenes y la colocación de 67.000 guardas de materiales especiales en conservación. El rezago de descripción de los fondos documentales es de tal magnitud que nos va a llevar muchos años, muchos años poder alcanzar el 100%. Para que ustedes comprendan mejor lo delicado del asunto, les explico. Tenemos en este archivo miles de cajas y volúmenes. sabemos que son de un fondo determinado, pero no sabemos el asunto particular de cada expediente. Traducido a nuestra historia nacional, significa que aún hay por describir muchas de sus particularidades e infinidad de hechos históricos de México de los últimos 500 años. Y mucho de nuestro conocimiento actual puede ser enriquecido o puede ser transformado radicalmente. Así, de importante es describir los documentos de un archivo. Ante este panorama diseñamos una estrategia sólida para abordar esta situación y avanzar en la descripción de los fondos parcialmente descritos, así como para homologar los elementos de descripción de los instrumentos existentes. Como resultado, hemos creado 180 mil nuevas fichas descriptivas y hemos homologado 2 millones 860 mil registros de instrumentos de descripción existentes. Además, hemos integrado 35 diagnósticos generales de organización y descripción de fondos y colecciones históricas. Describir para conocer nuestra historia es una forma de liberar la memoria de México encarcelada por décadas. La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Archivo General de la Nación es un pilar fundamental para la preservación y acceso al patrimonio documental del país. Esta Administración recibió 373 mil imágenes digitalizadas que cumplen con un estándar de calidad adecuado y homologado. Es un privilegio anunciar que gracias al invaluable apoyo recibido por el Presidente de México, hoy se han digitalizado 11 millones de imágenes. Al final de esta gestión contaremos con 15 millones de imágenes. No lo quería yo decir pero me voy a salir del guión. Yo soñé hace 5 años que podíamos digitalizar los 120 fondos coloniales que tiene este archivo nada más de la colonia 120 pero por la pandemia y lo tengo que decir también por la burocracia muchas veces no no se va a no se va a poder pero sí vamos a dejar 50 fondos documentales digitalizados y son los más solicitados desde hace décadas en este archivo. en fin el reto es dejar un objeto digital perfecto al grado que nuestro original digital se vuelva tan importante como nuestro original en papel obviamente guardando las proporciones la digitalización permite también liberar la memoria de México la dirección de desarrollo archivístico nacional tiene como objetivo impulsar la organización y administración homogénea de los archivos a partir de la entrada en vigor de la ley general de archivos en junio de 2019 el desafío más importante que enfrentamos fue el aumento de los sujetos obligados que pasó de 780 a 12.000 sujetos obligados hasta hoy hemos podido brindar 3.676 asesorías y acompañamientos a los sujetos obligados además implementamos una plataforma para el registro nacional de archivos gracias al invaluable apoyo recibido a través de los recursos del instituto nacional para devolverle al pueblo lo robado pudimos desarrollar una plataforma gratuita de capacitación en línea con altos estándares de educación a distancia estamos orgullosos de informar que a tan solo unos meses de su lanzamiento hemos registrado en dicha plataforma 9.914 inscripciones y capacitado a 6.915 sujetos servidores públicos al comienzo de esta administración nos encontramos con el rezago de 4.977 solicitudes de bajas documentales de la administración pública federal lo que significó un gran desafío sin embargo hoy es un gran honor y privilegio informar señor presidente que hemos abatido por completo ese rezago heredado y atendido nuevas solicitudes sumando un total de 9.437 solicitudes atendidas con el fin de impulsar el desarrollo archivístico de méxico de méxico y preservar la memoria nacional desarrollamos el programa memoria de los archivos archivos de la memoria gracias a esto se llevó a cabo un levantamiento de datos respecto al estado en que se encuentran los 32 archivos estatales y los 2.469 archivos municipales en dos años hemos llevado a cabo 78 sesiones virtuales con representantes de los archivos estatales y hemos logrado recopilar 5.137 fichas de reconocimiento la oficina para la memoria histórica de méxico del archivo general de la nación tiene la función de dirigir la operación del repositorio digital memórica méxico haz memoria para difundir y promover el derecho a la memoria nacional con el objetivo de poner a disposición del público en general archivos digitales de diversas naturalezas relacionados con la historia y las expresiones culturales de méxico abordamos más de 968 temas este año terminaremos con 300 mil recursos digitales ingresados al repositorio y hemos difundido 68 exposiciones provenientes de bibliotecas hemerotecas archivos públicos y privados nacionales e internacionales razón por la cual el repositorio ha recibido hasta el día de hoy 902 mil visitas la dirección de gestión y acceso y difusión del patrimonio documental es la encargada de brindar servicios al público crear estrategias para fomentar el uso institucional y social del patrimonio documental resguardado por el agn considerando las necesidades de consulta investigación y divulgación así como la promoción de la labor archivística en México al inicio de la gestión el archivo contaba con un mecanismo de atención que limitaban el acceso a la ciudadanía nosotros dimos un paso adelante con la apertura irrestricta a la consulta del acervo histórico actualmente se atienden en promedio 82 investigadores al día una cifra considerable si se compara con los 20 investigadores que se atendían en 2018 en total esta dirección ha atendido durante la presente administración a 38 mil 291 usuarios quienes tuvieron acceso a 250 mil expedientes del acervo histórico resguardado por nuestra institución la dirección de asuntos jurídicos tiene la función de asesorar y acompañar a las unidades y áreas administrativas durante el desahogo de sus actividades el área jurídica del archivo trabaja en la consolidación del Consejo Nacional de Archivos y sus comisiones de trabajo así como en la elaboración de la primera política nacional de gestión documentación y administración de archivos que permitirá tener un mecanismo que mida y promueva el desarrollo archivístico del país también colabora en la operación del Consejo Honorario para la Memoria Histórica a través del cual el Archivo General de la Nación aspira a dar cumplimiento a su atribución de difundir y proyectar el derecho a la memoria de la Nación finalmente con el apoyo de la Presidencia de la República se creó la Subdirección para la Protección y Restitución del Patrimonio Documental que ha permitido el aseguramiento de 75 lotes de documentos históricos que se querían subastar y la repatriación de 19 documentos así como el establecimiento de una doctrina jurídica especializada en la materia y diseño e implementación de estrategias masivas para prevenir y combatir el tráfico ilícito de nuestro patrimonio porque nuestro patrimonio no se vende se ama y se defiende La Dirección de Administración está enfocada en optimizar recursos y contar con una infraestructura administrativa sólida para llevar a cabo procedimientos de adquisición y contrataciones en estricto apego a las leyes correspondientes con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos a partir de enero del 2019 iniciamos el trámite de desincorporación de la Secretaría de Gobernación para convertirnos en un órgano público descentralizado en los últimos cinco años nuestro presupuesto ha aumentado año tras año hasta alcanzar un 200% más respecto a lo asignado en 2018 este incremento se debió al aumento de nuestra plantilla laboral y a los recursos otorgados por el INDEP se ha dado seguimiento y atención a ocho actos de fiscalización implementados por el órgano interno de control dos por la auditoría superior de la Federación y uno por la Secretaría de la Función Pública Todas esas acciones han concluido satisfactoriamente mientras que tres se encuentran actualmente en proceso Para el AGN ha sido prioritario dar cumplimiento a la instrucción presidencial de liberar la documentación relacionada con violaciones a los derechos humanos Es por ello que en esta Administración asumimos el reto de gestionar y de escribir sin la intervención de ninguna autoridad ajena al archivo los 12 mil millones de fojas así como los 4 millones de fichas de inteligencia Además se lograron establecer las condiciones jurídicas para que la información contenida en la documentación relacionada con violaciones a derechos humanos bajo resguardo de nuestro acervo histórico fuera completamente pública por lo que hoy ya no se generan versiones públicas este año se plantea digitalizar por lo menos 4 millones de fichas de inteligencia y ponerlas a disposición de cualquier persona desde internet el archivo general de la nación actualizó sus procedimientos internos para poder recibir más documentos relacionados con violación a derechos humanos de este modo el centro el centro nacional de inteligencia ha transferido a este archivo expedientes históricos según el acuerdo presidencial de 27 de febrero de 2019 asimismo en 2021 de 2021 a la fecha hemos trabajado de forma coordinada con la comisión de la verdad y justicia el mecanismo para la verdad y escaladecimiento histórico la secretaría de marina y de la defensa nacional a quienes asesoramos y capacitamos en materia de organización de conservación y digitalización de los documentos históricos el reto es complejo pero estamos convencidos de que vamos por buen camino en el archivo general de la nación seguimos trabajando para liberar la documentación que resguarda en su acervo así como en mecanismos que faciliten a las corporaciones de inteligencia dar cuenta de sus actos sin poner en riesgo la seguridad nacional antes de despedirme quiero hacer una mención especial y agradecer al programa Jóvenes Construyendo el Futuro por su invaluable y constante apoyo se ponen de pie por favor Jóvenes Construyendo el Futuro Jóvenes Construyendo Jóvenes Construyendo hemos contratado a 52 todos ellos profesionistas a quienes se les ha capacitado y se encuentran dando lo mejor de sí gracias por el apoyo en diciembre en diciembre del 2018 el archivo general de la nación tenía 219 trabajadores hoy somos 516 contratamos archivistas restauradores digitalizadores ingenieros informáticos historiadores y abogados todos todos estamos hoy aquí con la cabata puesta por favor pónganse de pie los 516 trabajadores están aquí y los y los y los directores los directores de área por favor que están aquí enfrente gracias gracias les doy las gracias a todos los trabajadores por su dedicación y esfuerzo nos hemos convertido en un grupo compacto somos los guardianes del patrimonio y de la historia de la nación esto es un buen día señor presidente para darle las gracias a usted y a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller de manera personal y a nombre de todos los trabajadores que aquí están presentes por el gran apoyo brindado pero estoy seguro que quien se lo agradecerá aún más es esta institución la historia los usuarios y en general el pueblo de México por ayudar a conservar la memoria de nuestro país y liberarla al término de esta administración es decir en el año que viene podremos irnos con la frente en alto aunque tenemos claro que falta mucho por hacer todos nosotros los 516 trabajadores del archivo general de la nación hicimos nuestro mejor esfuerzo y disminuimos los porcentajes de rezago encontrados en el 2018 la memoria de México hoy está completamente con completa libertad pasamos del olvido a la esperanza muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y ser testigos de esta parte de la historia gracias solicitamos de manera respetuosa al presidente de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador y al presidium que lo acompaña llevar a cabo la develación del billete de la lotería nacional conmemorativo a los 200 años del archivo general de la nación y al presidium de la doctora de la lotería y al presidium ¡Una, dos, tres! ¡Archivo General de la Nación! ¡Archivo General de la Nación! ¡200 años preservando nuestro patrimonio documental! ¡Premio Mayor! ¡Premio Mayor! ¡Estimado público! Escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Amigas, amigos! Como se ha dicho, en nuestro gobierno hemos dado atención especial al cuidado de la memoria histórica y cultural de nuestro país. Se han conservado edificios históricos, templos, zonas arqueológicas, bibliotecas y archivos. En nuestro país, en México, se encuentran dos de los más importantes archivos del continente americano. Este Archivo General de la Nación, aquí donde estamos, y el Archivo General Agrario. de todo el mundo vienen a consultarlos en este lugar, que fue una terrible cárcel en tiempos del porfiriato. El Archivo General de la Nación es el encargado de preservar y difundir la memoria documental de México y cumple hoy 200 años como institución, aunque su acervo tiene una antigüedad mayor a los 450 años. No sólo hay documentos, sino también fotografías, ilustraciones, mapas, planos, audiovisuales, microfilmes, una biblioteca y una importantísima hemeroteca. Por su parte, el Archivo General Agrario guarda planos, códices, títulos primordiales, testimonios de fundaciones de la mayoría de nuestros pueblos, villas, y es también muy consultado por pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, abogados, científicos, estudiosos e investigadores de México y de otros países. La mayor parte de este archivo contiene testimonios de las acciones agrarias que se hicieron con la restitución de bienes comunales y la entrega o dotación de ejidos desde la promulgación de la ley agraria del 6 de enero de 1915. Como sabemos, a consecuencia del sismo del 2017, la sede del Archivo Agrario quedó severamente dañada. Nos importa mucho preservarla, sobre todo por sus documentos y aunque todavía no se hace el cambio, es importante decirlo porque no se conoce que estamos construyendo la nueva sede para el Archivo Agrario en la Avenida Juárez, número 92, en una superficie de más de media hectárea. Tendrá un museo, un parque y otras zonas comunes. Esta obra está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Román Meyer, que está aquí con nosotros, el secretario, y que deberá terminarse en julio del año próximo para iniciar la mudanza de 45 mil metros lineales de documentos. El Archivo General de la Nación, como aquí lo mencionó Carlos Ruiz Abreu, ha recibido más recursos que nunca, porque a veces se piensa que sólo es el Tren Maya y la refinería y los acueductos y las carreteras y el apoyo a los adultos mayores. Y a las personas con discapacidad y las becas para los estudiantes de familias pobres. No, también nos ocupamos de los archivos, sobre todo de este, que es muy importante. Durante el periodo anterior, pues no había apoyo para este importante Archivo General de la Nación. Faltaban muchas cosas. Ahora se ha ido avanzando y estamos cumpliendo con el compromiso también de abrir, como aquí se dijo, los archivos secretos de la antigua Dirección Federal de Seguridad y del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, que están relacionados con espionaje político, guerra sucia, desaparecidos y la participación de diversas entidades del Gobierno Federal en actos de violación de derechos humanos y contra la paz y la seguridad pública. Pero no sólo hemos atendido al Archivo General de la Nación y al Archivo Agrario. También, como sabemos, en todo el país hay importantes archivos, colecciones de documentos que debemos preservar, conocer, consultar, difundir, porque en ellos se cuentan los muchos episodios de la vida de nuestro país sin los cuales no podríamos explicar el presente y, por supuesto, no podríamos avizorar el futuro, el porvenir. No puedo mencionar todo, pero se han realizado bastante, muchas acciones relevantes en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores que está por cumplir 55 años de existencia. Ahora se creó un acervo histórico digital, como aquí se mencionó y se han intensificado los convenios de cooperación nacional e internacional con gobiernos e instituciones académicas, sobre todo con países de América Latina, Europa y con China. Como en todos los archivos, se han elaborado programas de capacitación digital en línea para ajustarnos a las normas internacionales. La Secretaría de Hacienda, por otra parte, tiene a su cargo la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada que cuenta con casi 95 años de haber sido conformada y posee una de las hemerotecas más importantes del país. En ella se ha mejorado todo lo relacionado con catálogos, se han llevado a cabo trabajos de conservación y análisis de colecciones, así como un sistema de automatización de bibliotecas para el control, identificación y acceso al patrimonio que resguarda. Muchos de los recursos que se han destinado a los archivos de México proviene, como aquí se ha dicho, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Además, en todos estos lugares se han organizado exposiciones, visitas y actividades culturales de toda índole, porque ¿de qué nos sirve tener esos tesoros bien guardados si el público en general no puede conocerlos y apreciarlos? Por ello también, desde el inicio de mi gobierno, impulsamos el repositorio digital Memórica México Haz Memoria, para que desde cualquier lugar, cualquier persona pueda conocer qué se preserva en los archivos de México y qué hay de México en otros sitios similares del resto del mundo. En este portal ya se cuenta con 300 mil objetos digitales provenientes de muchas colecciones. 300 mil objetos digitales provenientes de muchas colecciones. Nos importa que estudiantes, jóvenes, maestros puedan conocer fotografías, pinturas, esculturas, dibujos, papeles, cartas y muchas otras cosas sin necesidad de trasladarse a los lugares donde se preservan los documentos. Todo esto lo hemos podido hacer porque tenemos convicciones y nos importa mucho la historia. Siempre repito que la historia, como decía Cicerón, es la maestra de la vida. La historia, quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Lo he hecho por convicción, porque me ha tocado visitar los archivos, trabajar en archivos, porque me gusta mucho. Me causa mucho placer escribir sobre historia y por eso sé la importancia que tienen los documentos de los archivos. Pero también, además de que es mi responsabilidad como gobernante, porque es cuidar la memoria de nuestro querido pueblo, lo hago porque tengo en la casa una mujer que se dedica a la investigación, de al estudio y me ha estado recordando de que debo de apoyar a los archivos. Así es, ¿verdad, Carlos? Termino felicitando a mi paisano, Carlos Ruiz Abreu. Ya nada más faltó que trajer a la sonora santanera. Porque no sé si saben ustedes que Carlos es de Santana, Cárdenas, Tabasco. Entonces, a los que nacieron ahí en Santana, que ahora se llama Andrés Sánchez Magallanes, un liberal, importante, pero la gente le sigue llamando Santana. De ahí era Carlos Colorado, el director de la sonora santanera, que se llamaba así, la santanera. Entonces, nada más faltó que trajeras a la santanera, porque cómo te aplaudieron, ¿eh? Otro aplauso. Carlos es un historiador muy apasionado. Nos conocemos desde hace tiempo. Él sabe que yo siempre le he encontrado parecido a paisanos nuestros. Ahora recuerdo a tres que se parecen a Carlos. Aunque a lo mejor, Carlos, este, está creciendo mucho, 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 mucho. Hay un paisano nuestro que se dedicó a trabajar aquí. Bueno, el anterior archivo de la Nación y fue director de la Biblioteca Nacional, Manuel Mestre Giliasa. Y es muy importante su historia porque él fue maderista y estuvo en la cárcel cuando la dictadura porfirista en Tabasco. Y salió de la cárcel y lo eligieron gobernador de Tabasco. Maderista. Pero en política suele pasar que alcanzar la fama, el respeto, lleva toda una vida. Y esa fama, esos méritos se pueden perder en segundos, en minutos de titubeos, de malas decisiones. Entonces, siendo gobernador, mestre, se da el golpe de Estado, el asesinato del presidente Madero, el apóstol de la democracia, aquí cerca, en 1913. Y Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores autoproclamándose presidente después del asesinato de Madero. Y Mestre le contesta el telegrama, reconociéndolo. Claro, en ese entonces, de todos los gobernadores, sólo uno se enfrentó a Huerta, Venustiano Carranza. Todos los demás se alinearon. Entonces, Mestre cometió ese grave error, una decisión histórica, importante. Y fue condenado al ostracismo y terminó siendo director de la Biblioteca Nacional. Y gracias a eso, porque todo tiene sus pro y sus contra, recopiló documentos y datos para la historia de Tabasco. Cuatro tomos, una gran aportación. Para conocer todo lo que fue la primera mitad del siglo XIX en Tabasco y otro libro más sobre la intervención estadounidense en Tabasco. Cuando el gran zarpazo de 1847. Entonces, en lo bueno, muy parecido a Mestre. También, otro historiador, investigador de primera, tabasqueño, el maestro Santa María, Francisco Javier Santa María. Revolucionario, estudioso, a él le debemos el mejor diccionario desde mi punto de vista sobre mexicanismos. Y se escapó de ser fusilado en Huitzilac cuando la masacre de Huitzilac. Él era de los presos con el general Serrano y los llevaban en Cuernavaca. Él mismo lo cuenta para fusilarlo. Y iban formados y se hizo a un lado, se pasó a la banqueta y empezó a caminar en sentido opuesto y se salvó. Y luego ya fue gobernador de Tabasco en los años 50. Y gracias a él tenemos, y al maestro Pellicer, el Museo de Antropología, el Museo Tabasco de las piezas arqueológicas mayas y olmecas. Gracias al maestro Francisco Santa María. Su biblioteca amplísima, muy buena, está en la Universidad de Berkeley, como hay muchas bibliotecas de historiadores, de estudiosos, de investigadores en las universidades de Estados Unidos. Carlos se parece también al maestro Santa María. Y se parece también a alguien que era sido visitante, investigador, aquí, en este archivo. Yo creo que es el que más visitaba este archivo y el que más aportó para la historia de la Revolución Mexicana. Porque tiene varios tomos de su historia de la Revolución Mexicana y cuenta lo sucedido día a día. Se parece mucho. En lo único, bueno, y deseo que se parezca también, porque el maestro Taracena murió a los 99 años. Yo te deseo que tú le ganes también. Que nos vivas mucho. Y estoy muy contento, la verdad, porque estamos conmemorando estos 200 años del archivo y sí se ha avanzado. Y felicitar a todos los trabajadores de este archivo, los que guardan la memoria de nuestro querido México. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día. ¡Gracias de la invitación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!